Sí, esta posibilidad que tenemos de contactarnos con los funcionarios nacionales para tratar algunas cuestiones en particular. Recientemente se conocieron las nuevas medidas en todo el territorio argentino respecto a la pandemia, y esto también trajo consigo una serie de medidas para acompañar a aquellos sectores que no le están pasando nada bien ante esta situación tan extraordinaria. Es por eso que se anunció desde el Gobierno Nacional una nueva cantidad, o por lo menos lo que nosotros conocemos como los REPRO, esta posibilidad de sostener aquellos sectores que necesitan de un auxilio. Y para conocer un poco más al respecto, ya estamos en comunicación con Gerardo Giró, quien es el subsecretario de Articulación Territorial del Ministerio de Trabajo de Nación. Desde ya, muchísimas gracias por estos minutos. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Gerardo? Buenas tardes, Cintia, un gusto. Lo mismo digo. Y bueno, la necesidad de conocer cuáles son estos nuevos alcances, de qué se trata este nuevo programa, y a qué sectores es que atañe. No es un programa nuevo. El REPRO 2 viene acompañando como política pública del Gobierno Nacional desde noviembre de 2020 a muchísimas empresas, a más de 3.000 empresas de todo el país, y lleva invertidos más de 19.000 millones de pesos. Lo que tiene de novedoso esta etapa en el mes de mayo es que hemos incorporado a los sectores críticos que ya veníamos acompañando, como la gastronomía, el turismo, la hotelería, hemos incorporado también a sectores críticos monotributistas, independientes, vinculados a pequeños comercios como, por ejemplo, kioscos, panaderías, heladerías, las estaciones de servicio, que se ven afectados por las restricciones a la circulación, en pos de cuidar la salud de todos los argentinos y argentinas, y ahí estamos otra vez activos con este programa, que también tiene un aumento en los montos de la prestación, que llegan hasta 22.000 pesos por trabajador. ¿Cómo es que se llega entonces a esta nueva reprogramación de lo que son los REPRO y cómo va a ser el acceso de las personas a los mismos? El acceso es muy sencillo, es a través de la FIP, de la pestaña REPRO 2, ingresa con clave fiscal, para el caso de los monotributistas, que es este sector que se ha incorporado, le vamos a pedir tener al menos dos aportes realizados, ya sea al régimen de monotributo o al régimen de autónomos, en lo que va del año, y después tener una facturación del 20% menor con respecto a todo el mes de mayo de 2019. 2020 sabemos que fue un año muy difícil, por eso estamos comparando los primeros 24 días del mes de mayo de 2020, 21, contra todo el mes de mayo de 2019, y esperamos alcanzar hasta 1.400.000 trabajadores y trabajadoras de todo el país. Lo primero que se tomó en cuenta fue que teníamos un compromiso asumido el ministro Moroni lo ha dicho permanentemente, que mientras hubiera sectores que estén siendo afectados por la pandemia, el Estado y el gobierno iban a acompañar a estos sectores con medidas. Primero fue el año pasado con el ATP, después fue con la REPRO 2, y en esta nueva etapa entendemos que las restricciones en la circulación iban a haber afectado algunos comercios que igualmente pueden estar abiertos, como las panaderías, como los kioscos, y que necesitan que el Estado esté ahí acompañando y que esté presente, y que esté asistiendo, porque la pandemia va a pasar, Cintia, pero los trabajadores y las trabajadoras van a quedar, y las unidades productivas tenemos que hacer todo nuestro esfuerzo, el máximo de los esfuerzos del Gobierno Nacional, para que las unidades productivas puedan estar de pie y puedan encarar la recuperación económica, que sin duda vamos a tener una vez que pase esta segunda una. Hasta aquí hablábamos sobre aquellos monotributistas, ¿qué es lo que ocurre con aquellas empresas o empleados que están en relación de dependencia? ¿Van a seguir todavía con los REPRO? Sí, no solamente que van a seguir con los REPRO, sino que además, a partir de este mes, todas las empresas que accedan a la REPRO 2 van a tener un descuento del 100% de las contribuciones patronales al CIPA. Tenemos muchos sectores en nuestra ciudad, en nuestra región, e incluso y principalmente el sector turístico, que nuevamente se enfrenta a varias temporadas, en este caso la temporada de ballenas, y obviamente no está permitido el ingreso de turistas extranjeros. ¿Esta es una herramienta para ese sector también? Sí, lo hemos trabajado también con el Ministerio de Turismo, hemos atendido siempre estas cuestiones, hemos generado primero en una de las etapas de REPRO una adicional por turismo, que hoy se mantiene sobre todo en la mayoría de los sectores, son críticos, entonces se van a llegar a 22.000 pesos. Pero en aquellos sectores afectados del turismo que no estén considerados así, el Ministerio de Trabajo tiene un compromiso para seguir acompañando mientras duro la pandemia. Gerardo, desde ya muchísimas gracias por estos minutos, por las explicaciones respecto a los REPRO y esta posibilidad que tienen desde diferentes sectores para utilizar esta herramienta en el orden nacional. Muchas gracias por este contacto con la ciudad de Puerto Madryn, con la región del noreste de la provincia del Chubut. Gracias a ustedes y recuerden que la inscripción es hasta el 1 de junio inclusive, es un trámite sencillo, ágil, así que los que necesiten de la ayuda del Estado que se metan porque va a ser importante para ellos.